Raúl Turnú, en contacto con Concepción Siglo XXI. Raúl, gusto de saludarte, felicitaciones hermano. ¿Qué tal Juan? Gracias, buen día para vos, para el equipo, para toda la audiencia del programa, de la radio. Y gracias por llamarnos, por la comunicación, por compartir esta alegría Juan. Claro, bueno, es una forma, viste que, qué sé yo, cuando gana un deportista, lo reciben con los bomberos, como el otro día, Vivot, merecidamente, ¿no? Porque a tanto esfuerzo le corresponde, además de un premio, el reconocimiento popular. Y la cultura es como más tímida en ese sentido, ¿no? Y, digamos, Linares Cardoso vivía allí, a dos casas de la plaza San Martín, iba de compra con las chismosas, pasaba por la peña de la calle 25 y recitaba alguna cosa, iba al supermercado, un hombre del pueblo, como Jorge Enrique Martí pasea por la costanera de Colón, ¿no? Digo, en definitiva. Claro, sí, es menos estridente, lo cultural, por ahí lo deportivo se presta más, el ámbito del fútbol es más estridente, el del automovilismo, bueno, los deportes en general, además porque también son actividades colectivas, ¿sí? Siempre en esa sumatoria de participantes se gana también en estridencia y volumen, y por ahí la actividad artística, al menos, al menos en lo básico, no es tan colectiva. Claro, decía Víctor Velázquez, va, que en realidad, el poeta de Paraná, ¿no? Sin estridencia, sin alaridos, sin tanto ruido, se canta mejor. Bueno, contame un poquito qué es este primer Festival Internacional de Poesía Aníbal Sampallo, en qué consistió, y cuál es, en todo caso, el poema que te valió esta distinción tan importante. Bueno, esta fue una novedad que se lanzó con la décima semana de Aníbal Sampallo, que fue la semana de agosto de este 2017, que también propuso la novedad de integrar en la semana de Aníbal Sampallo a Argentina, y particularmente a Concepción del Uruguay. Sí, esto también se dio a través de las actividades del movimiento de Costa a Costa, que siempre han participado, o al menos en las últimas ediciones, han participado muy fuerte del recuerdo, del homenaje a Aníbal Sampallo. Entonces, los Sampalleros, que sería en Paisandú, o que es en Paisandú, el grupo de amigos de Aníbal Sampallo, ellos se denominan Los Sampalleros, así como el grupo de amigos de Linares Cardoso aquí en Concepción del Uruguay, que simplemente son eso, amigos de Linares Cardoso, bueno, allá la denominación es Los Sampalleros. Y en las semanas de Aníbal Sampallo, es decir, en todas las previas, las nueve semanas anteriores, el grupo organizador era el grupo de los Sampalleros. En esta décima semana, se suma la Intendencia Municipal de Paisandú, y como novedad plantea la organización de este primer concurso internacional de poesía Aníbal Sampallo. Eso se lanzó en el cierre de la semana, precisamente el 6 de agosto, cuando se clausuró la décima semana de Aníbal Sampallo, una novedad que se había mantenido en secreto, se había anticipado que iba a haber una sorpresa, pero no se sabía de qué se trataba, y fue justamente el lanzamiento de este primer concurso internacional de poesía Aníbal Sampallo. Entonces, allí comenzó la recepción de las obras, el 7 de agosto, y finalmente, el resultado es este, de que afortunadamente, porque es realmente un hecho que nos llena de alegría, por todo lo que representa Aníbal Sampallo, esta integración entre Ríos y el Uruguay, o la Argentina y el Uruguay, pero especialmente entre Ríos, Aníbal Sampallo en concepción del Uruguay, es decir, muchos aspectos, muchos factores que están detrás, nos alegra, decimos esto, de que el jurado, por unanimidad, haya entendido, haya interpretado, que el poema Uruguay Triunfal merecía este primer premio en el primer concurso internacional de poesía Aníbal Sampallo. Bueno, a ver, vos nos has acercado aquí un fragmento, ¿de cuántas cuartetas está compuesto este poema? Son 11, 11, en realidad son 9, y la última estrofa es de 8. Exacto, sí, 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 pero es realmente muy lindo, muy lindo, además tiene una inspiración, yo te diría atemporal, en términos que recuerda, lo recuerda Sampallo, al carácter heroico de Paysandú, me llama mucho la atención que no hay metáfora en el poema, aunque tiene esos recursos, cuando dice rompen luz entre las cumbres, parte el suelo y fresco avanza, realmente es una definición exquisita la que has logrado, así que diría que esa frase ya pondría en consideración en cualquier concurso de poesía, aunque no fuera estrictamente dedicado ni a Sampallo ni al río, ¿no? Bueno, gracias, pero el río inspiró eso. Sí, es el río, es el río, claramente, sí. Sí, tal cual. Bueno, pero a mí me gustaría que, como nosotros por supuesto estamos grabando esta entrevista, pudiera su autor dedicárselo a los oyentes, total ya está premiado, ¿cuándo es? Hoy mismo es la premiación, ¿no? Hoy a las 7 de la tarde, A las 7 de la tarde. En Paysandú, en Casa de la Cultura, que ahí tiene su sede, la dirección de cultura de la Intendencia Municipal de Paysandú, ahí precisamente se hace la entrega de los premios, exactamente. Bueno, lo que tengo es el fragmento que también está así. ¿Pero que no lo tenés completo? ¿Eh? ¿No lo tenés completo? Y tenerlo completo lo tenemos, pero no lo tenemos aquí exactamente. Ah, bueno, 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 comprendido, comprendido. Entonces vamos a escuchar un fragmento de Uruguay Triunfal, que es el poema que el profesor Raúl Turnú, con su seudónimo Ramiro del Chircal, me hacía acordar a Zampallo, ¿no? Es que la idea es esa, la idea es esa, digamos. Como decía lo de que el río ha inspirado esto, concretamente... Si le hubieras puesto Arguello del Chircal, estaría cerrado completo. Sí. Bueno, pero no demos claves para la próxima. No, no, si se puede mencionar el hecho concreto de haber sentido al río de la manera en que fue sentado, es haberse metido en el río y haber dejado que el río, así como dice Juan L. en su poema Fui al río... Bueno, en realidad nosotros también fuimos al río, no nos quedamos en la orilla mirando el río, sino que nos metimos en el río y dirán, bueno, pero eso no es ningún secreto. Sí, pero nos metimos de una manera diferente. Bueno, Linare me contaba cuando iban para el sur y en un inmenso trigal Atahualpa se detener el auto y se empezó a caminar al medio del enorme sembradío y allí se quedó parado con los ojos cerrados, lo veían a lo lejos. Entonces le decía, maestro, vamos que tenemos que llegar y él hacía con la mano señal de espera, le decía, estoy escuchando el viento. Bueno, toda una definición. Pero bueno, vamos al profesor Raúl Turnú, que es nuestro, que es de acá, que es de ahora, y su poema Uruguay triunfal. Lo escucho, maestro. Bueno, bueno, y agregamos que nos metimos al río desnudos en el sentido más literal de la palabra y ahí estuvimos tratando de interpretar lo que nos dice Uruguay triunfal. Y aquí hemos conseguido la versión completa. Muy bien. Así que ahí la compartimos. Desde el fondo de los tiempos, tu audaz universo de agua rompe en luz entre las cumbres, parte el suelo y fresco avanza. Contienes toda la vida, la exquisita exuberancia que en infinitas edades se hacen caudal y distancia. En tus costas crecen seres que conviven, que se abrazan y son una inmensa fiesta tantas especies y razas. Río de los caracoles, dulces lenguas te llaman, también río de los pájaros por tus silvestres bandadas. De pronto, al mundo nativo que tu antiguo cauce daña, invasores despiadados traen injusticia y matanza. Convertida en estandarte, su cruz del sur milenaria, fuertes guerreros charrúas se levantan por la causa. Al frente de los hermanos, empuña artigas su lanza, y el coraje está en los genes en cualquiera de tus bandas. Tú, generoso, calmaste la sed de sus caballadas y alimentaste de ideales al pueblo agitado en armas. Fiel Uruguay, gran guerrero de proezas legendarias, a tu vera se alza heroica, paisandú, bastión de patria. Resiste, protege y lucha en tus profundas entrañas, junto al acuífero padre, fecunda nuestra esperanza. Uruguay, gigante manso o de fuerza desatada, desde cumbres brasileñas hasta las aguas del Plata, junto al genio de San Pallo que fundió en tu cuenca su alma, tus costas binacionales para siempre nos hermanan. Ahí estuvo. Bueno, Raúl, no, hermoso, bueno, va a quedar grabadito aquí y para conocimiento tuyo y de los oyentes, dentro de, luego, ni bien pasado el mediodía va a estar la grabación de toda esta nota en la página de Concepción siglo XXI para que la puedan disfrutar y disfrutar una y otra vez la profundidad de este poema Uruguay Triunfal que ojalá sea una premonición esto del Uruguay Triunfal en el hecho en el hecho filosófico que nos encuentra a diario y que ante tanta violencia podamos separar como se para el río pero avanzar alegremente y fresco como lo has descrito tan lindo, tan profundo y de tanta identidad. Así que gracias por el poema y gracias por el tiempo, Raúl y que esta tarde recibas con los honores que implica recibir un primer premio el afecto de toda la gente del Uruguay que sabemos que la da a mano llena. Gracias, Juan y ahí estará toda la gente de Concepción del Uruguay sabemos y así llevaremos, ¿no? Eso es lo que irá con nosotros todo el aprecio de Concepción del Uruguay por Aníbal Zampallo en la presencia circunstancial para recibir este premio en Paisandú. Gracias. Gran abrazo. Gran abrazo. Raúl Turnú, el hombre de Concepción del Uruguay que ha sido merecedor y es así, merecedor de un primer premio del primer certamen de poesía Internacional Zampallero podríamos decir de Aníbal Zampallo. Ha pasado también por Concepción siglo XXI.